¿Qué es la Fundación Quiera? Fundación Quiera llevamos 25 años trabajando para el desarrollo integral de niños y jóvenes en situación o riesgo de calle. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestro objetivo principal es la inserción social y la inserción laboral de niños y jóvenes para el beneficio tanto de ellos como de nuestro país. Nosotros somos una organización de segundo piso en donde hemos beneficiado de manera directa a casi 300 mil niños y jóvenes y sus familias. Somos la fundación de la Asociación de Bancos de México, es decir que en lo comercial los bancos compiten, pero en lo social suman esfuerzos. Suman esfuerzos con Fundación Quiera, entonces nosotros trabajamos con una red en este momento de 57 organizaciones de la sociedad civil en 18 estados de la república. Nuestro modelo de atención integral tiene como columna vertebral el fortalecimiento de las organizaciones en temas de desarrollo organizacional, educación, salud mental y vida independiente. Entonces tenemos un modelo que va fortaleciendo la acción que estas organizaciones tienen para atender de manera directa a los niños y jóvenes más vulnerables de nuestro país. Tuvimos el 10, 11 y 12 de junio el Congreso Quiera 2019, que es el primer congreso que hacemos abierto al público. Llevamos muchos años organizando reuniones como esta, pero originalmente eran solo para la red de instituciones con las cuales ya trabajamos. Ahora tuvimos presencia de 87 organizaciones con más de 200 personas. El tema del Congreso era derecho, paz y fortalezas, cómo transitar a espacios seguros y afectivos para niños y jóvenes. Y teníamos principalmente tres temáticas, tres enfoques sobre los cuales estuvimos trabajando. Orientación a fortalezas, que nos referimos a que todos tenemos en nosotros una habilidad, una fuerza, algo positivo, que si nos orientamos a eso nos apoya para tener un mejor desarrollo. Nos estuvimos orientando también al enfoque, al respeto a los derechos humanos y educación para la paz. Creemos en la solución no violenta de los conflictos y además el trabajar con niños y jóvenes que han sido vulnerables, que vienen de historias complicadas de vida. Si trabajamos en sus fortalezas, les damos herramientas y habilidades para la vida, respetando el tema de paz y derechos humanos, estamos seguros que vamos a tener una mejor sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!